y éste se parece guau es el mismo de old spice si consigo con lo saludos a vos es habla bilingüe con tg en spanish y hoy estoy con y digo hoy porque grabado muchos vídeos hoy ya se enterarán de ellos cuando suba hoy estamos con el nuevo juego llamado kingdoms of amelor the reckoning este es el nuevo juego de ea y guau acabo de olvidar el estudio que lo hizo pero que se va a hacer hoy les vamos a traer el character creator so comenzaremos un juego nuevo en normal y ahora directo al grano ok ya no estoy seguro si yo puedo enseñar estas escenas ya que necesito averiguar primero pero tal vez pueda conseguir el link para ver la película y si lo consigo lo voy a poner en la descripción de abajo vamos a darle un skip o por si acaso estoy jugando con mi control de xbox 360 en mi computadora en caso de que las cosas se pongan muy feas ya que he escuchado que hay problemas con la cámara cambio a mi teclado y mouse vamos a darle skip al cinematic si logro averiguar si puedo exhibir la película en tg en spanish en mi próximo vídeo del gameplay cuando haga mi personaje real lo pongo bueno pues vamos a ver las razas que hay aquí tenemos al al main perdón en la pronunciación si es incorrecta tenemos al main verani lozafar y tocalfar debo aclarar que esta es la primera vez acabo de instalar el juego y solamente lo corrí para cambiar la resolución cambiarle el sonido no sé si está muy alto y no sé absolutamente nada del juego nada esto parece que son los humanos esto parece que son los dwarfos dwarf maybe no sé parecen elfos y estos parecen elfos oscuros ok vamos a tratar de traducir lo que dicen wow mis traducciones son terribles pero vamos a vamos a escoger vamos a escoger a un humano vamos a ver las chicas como son se me iba a zafar un pero me calme y como quiera lo dije a vamos a escoger a un al mes al mes que se llama sí ok dice que ver que o el patrón parece que es al dios que yo que yo les rindo homenaje justicia orden guerra sabiduría o fuego vamos a hacer vamos a ir a la justicia injusto vamos a escoger los presets del juego que clase de bigotón tiene ese hombre y este se parece wow es el mismo de old spice si consigo cuando como estoy grabando en vivo con el xflip cuando edite esto voy a poner la foto y me dicen es la misma cara la misma vamos vamos a usarlo ahí oh wow mira podemos cambiarle la cara que bien yo soy así calvo voy a hacerlo más oscuro vamos a hacerlo tal vez un poco más mi este soy yo hace ojo tenemos los eyeshadows eyeshadows de las sombras tiene que ser la ojera voy a ser bien negra la ojera porque las mías y las ventas aquí abajo no puedo darle a no puedo también la cara no entiendo que hace de nada de esto será como no tengo pelo vamos a cambiar vamos a escoger a alguien que tenga pelo que les parece a ver como se ve oh wow que punto yo puedo escogerlo a el y ponerle pelo vamos a ponerle pelo aquí yo no se que tiene que ver esto no se nada vamos a ver cuantos pelo oh wow pelo largo se parece a mi amigo de allá de cuando trabajaba conmigo esto parece un una estrella de kpop eso es el kpop wow no puedo no se decir la traducción que mal wow mira esto este oh yeah el mohawk me voy con el mohawk mohawk es lo que hay si yo tuviera pelo me ha sido un mohawk que color lo hace va a ser lo blanco algo bien bien extraño facial hair vamos a ver que pelo tengo el bigotón el mostachón en la cara va a ser aquí un viejo un viejolo un hombre que está como 70 años pero está fuerte te puede destruir diablo diablo terrible fíjate siempre me han gustado esa siempre arreglar yo me pongo un tatuaje siempre y aló no se cara de cenicero vamos a y tiene que ser un color bien llamativo rojo que parezca sangre intensidad del tatuaje no se que es eso vamos a dejarlo así vamos a pica maris vamos a dejarlo así vamos para la cara interesante parece que si lo confirmo le doy el le digo que si un dolo a x me va a tirar como empieza el juego vamos a darle para atrás y veamos a las chicas oh yeah oh yeah y ella va a ser una va a ser sabios no como se dice wisdom eso es inteligente sabiduría vamos a ver las caras no se porque pero me gusta ella vamos a ver que caras tiene ya no tiene muchas caras voy a darle esta esta son los colores de ella porque no se si se ve muy oscuro en el video vamos a cambiar el tono del color los eyeshadows son lo mismo el lipstick color del labial lipstick vamos a darselo ahí y la intensidad vamos vamos a darselo rojo labial bien rojo este el pelo vamos a chile el pelo ah los pelos están bonitos se ven bien vamos a darle un color vamos a hacer la pelirroja que otros colores hay vamos a ver vamos a hacer la pelirroja es esto o anaranjado no se las pantallas son todas las mismas no hay nada diferente nada diferente los tatuajes son parecen que son parece que son todos iguales si parece que son todos iguales vamos a darle parece una orca de world of warcraft un troll una trola parece una trola y eso es todo para el character creator de de kingdoms of amalure reckoning eso es todo estoy loco por averiguar como se compara con skyrim sé que el combate es diferente es más es más estético no sé si es la palabra correcta tiene más es más llamativo más bonito más arcade eso es algo que quiero estoy bien interesado en ver cómo cómo funciona espero que tenga el mismo sandbox el elemento de sandbox que tiene skyrim disculpen qué más espero pero muchas cosas espero muchas cosas de este juego eso sí espero que no tenga la mitad menos que tenga menos de la mitad de los errores que tiene de los glitches y bugs que tiene skyrim vamos a ver cómo nos va este video hoy es no sé cuándo lo suba pero para que tengan una idea de qué hora es son las 4 y 25 de la mañana y hoy es domingo 19 de febrero esto ha sido todo por hoy por favor si quieren que haga video de este juego me quieren como quiera lo voy a hacer me digan no 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 queremos no queremos como quiera lo voy a hacer pero me gustaría saber qué tipo de clase quieren que juega un rogue eso es un como un tipo de ladrón no sé bien cómo decirlo en español un guerrero o una maga por no decir ups se dañó la cámara o un mage mage warrior o rogue uno de esos tres déjeme saber en los comentarios de abajo si te gustó este video ya sabes por favor dale like y favorito recuerda chequear la página de TG en Spanish en la descripción tenemos el twitter tenemos el facebook tenemos todo y eso sería todo por hoy hasta la próxima tengan buenas noches buen día se les quiere este video es parte del movimiento WEI auspiciado por TGN para más información visita TGN.tv TGN TGN Gracias.